Marcedita sos mi puerto y mi frontera Sos la marcha de mis pies al caminar Marcedita sos mi escudo y mi trinchera Marcedita sos la luz a la clara Marcedita sos el verde en primavera Marcedita sos el aire del lugar Marcedita sos el sol de mi bandera Y también la brisa buena al navegar Ya sabes de nada sirven mil medallas Que me dicen que soy hombre de valor Solo hay algo por lo que hice mis batallas Es que quise para vos un país mejor Marcedita sos mi sol, mi granadera Sos aliento de mi aliento al respirar Sos mi brújula al cruzar la cordillera Marcedita sos la luna sobre el mar Ya sabes de nada sirven mil medallas Que me dicen que soy hombre de valor Solo hay algo por lo que hice mis batallas Es que quise para vos un país mejor No hay algo por lo que hice mis batallas No hay algo por lo que hice mis batallas